Es tan triste escribir lo que se acaba Lo que las letras sangran cada trazo Es tan duro decir que estoy llorando Y que nada me queda, solo sueños Aún siento en el aire tu presencia Que me ahoga y que crece a cada instante Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa Y esas notas de silencio que nos dimos No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Hosa vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Hosa vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Ahora que sin hablar nos despedimos Los dos los llevamos algo nuestro Vos un retoño que florece cada día Y yo simplemente tu recuerdo No debí dejar jamás que te marcharas No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Hosa vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Yo a sentir tu presencia en cada lluvia No debí dejar jamás que te marcharas No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Hosa vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Yo a sentir tu presencia en cada lluvia ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.